Hizo la bandera en Rosario sin darle la pelota al gobierno central. Avanzo y me llaman el padre, el genio de la insignia nacional. Atravieso la patria, gano y pierdo batallas, pero dejo un legado de lucha por la libertad. Sigo y tiro paredes, me acerco, tengo enfrente a un arco de futuro. Van conmigo la soberanía y la igualdad, me aproximo y ahí está la gloria. ¡Gol! Gracias a cada club, gracias al deporte, gracias por hacerme eterno y dejarme ser Manuel Belgrano, argentino y de pueblo. Y el club se formó un equipo que formamos en familia. Mi papá fue el que le puso Belgrano Sur. Y siento mucho esa camiseta. Yo juego de defensora y amo defender a mi club Belgrano. Chica, todo tiene números, así que agarren la camiseta. No, andá, todo bien. El fútbol es fútbol y es para todos. Para los hombres, las mujeres, los chiquitos. Me siento una luchadora porque todas juntas estamos llevando el fútbol femenino adelante. Nosotros como equipo, el club Belgrano, fuimos parte de esa transformación de acá, de la zona. La historia es testigo de mis luchas por la igualdad. Y es por eso que hoy exijo con honra recordar a quien labró la bandera que hoy izamos con lealtad. Su nombre es María Catalina Echeverría de Vidal, quien unió los retazos celestes y blancos y que con delicados hilos dorados le dio la costura final. María Catalina no solo la abordó, sino que aquel 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, a su jura asistió. Y acá se juega con todo. Tierra, viento, sol, 40 grados de calor y vos estás ahí en la cancha. Eso es jugar en la Patagonia. Antera, un dicho ese. El fútbol es para hombres. Ya no es así. Ya el fútbol es para todos, porque es fútbol. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy transitamos la construcción de un nuevo mundo posible. Una patria para todos, con diferentes ideas, pero bajo una única bandera.